www.bombkip.com Dale caña Fuego 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 Yo ya vi, comienza a tardar Marico, sale volando rápido y si me llevas ahí Eso no va a alcanzar la pista Es que sí ¿Ves bien? Ahí va Yo estaba volando No Jajaja Mira la velocidad que va Marico ¿A qué velocidad va? Jajaja Jajaja ¿A cuánto va? Marico a 100 En este arranque como en 60 Marico, ¿qué hace? Jajaja Por eso es que te digo, con este se aterrizó Más teca Jajaja 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 Baja al revés ¿Hm? Baja al revés Este bicho es para disfrutar de un paseo No, no es el paseo Yo jugué dominación con este bicho en la cuba, me derribaron en menos de 30 segundos Jajaja Demasiado lento, weo Marico, solo si se te ocurre, weo Estaba probando Jajaja Para que le gusten esto, por la segunda guerra mundial Jajaja No veo nada, bro ¿Qué pasó? Porque no veo por dentro de la cabina donde esta el pescito Michele Jajaja 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 Allá se ve el portaviones No, ahí es facilito Jajaja No me imagino Hay otro portavión Jajaja 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 Oh, ahí va Llega de la congala Jajaja Jajaja 我說 mal esta mierda, man Llevo un champlé sezzario Mierda Es demasiado chiquito Es una... Soy bicho embazo Ahí no arranca nada En el 3D, hay un bicho de ese también ¿Si, no? el modelo del avión el modelo del avión el nombre el avión mira que gay nos muestres ya este es un veterano manejando aviones veterano viejo . . . . . . . . . F*** Es una silla de alguien que se yectó a ver La maldita silla Hay una silla de alguien que se yectó a ver Es una silla de alguien que se yectó a ver jaja jaja vóndate serfo ¡no se has cagado! jaja epa yo lo sigo allá abajo yo quiero un agosto no marido, hay que poner el estomago aquí jaja o sea, nos voy para esa pues síguenos en un jet, chau ya no, ya, ya jaja jaja como era grosero pero yo creo que este no va a despegar tan rápido como ese esa mierda no se ni como hace levanta esa huevona de una vez ay marico, esta mierda como que no agarra velocidad dale mijo dale 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 asi mismo ah mira aqui esta el parapente que esta bien el que tiene dos personas ay que te gusta el tinto no no pero no este es mi dosillo ay que este maldito vio me recuerda a fleximulator yo creo que de ahi y todo es para vaina de fleximulator ah el de si si este cual es arriba el de ahi no es malo y no es malo ay 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 chambuja dale letra aterrizalo ay chambuja 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 No, no, no No, no, no Marica, donde vas Marica, que estas haciendo? Ahí está, amor No llega, no llega Mira, mira, mira Mira Ahí está, por Mira, mira Porque no hay pagado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, no No, no No, no No, no No, no El que debe recordar esta memoria No, no Coño es su madre Marica, da, amor La risa Ah no, weón Recoge mi brazo ahí No 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 No